Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. Hoy nos vamos a desplazar hasta Mugardos y vamos a hablar de sus trabajadores municipales. El conflicto entre el gobierno local y los funcionarios se intensifica, cada vez cobra mayor fuerza. Primero fueron con las concentraciones en la Casa Consistorial reclamando un convenio digno, pero esto ha desembocado a una gran movilización que ha tenido lugar esta misma mañana y que ha tenido el apoyo de todos los grupos políticos de la oposición. Y esto se debe a la negativa por parte del gobierno actual a firmar el convenio colectivo una vez emitido el laudo arbitral. Una lucha que suma ya varios años y que parece una misión imposible poder llegar a un acuerdo. Esta noche queremos conocer qué es lo que demandan los funcionarios, cuál es la actitud del gobierno y cómo se están desarrollando todos los acontecimientos. Y para hablar de todo esto nos acompañan los representantes de las centrales sindicales que conforman el Comité de Empresas de Mugardos. Por un lado, esta noche nos acompaña Abelina Ribeira, secretaria comarcal de Servicios Públicos de Comisiones Obreras. Muy buenas noches, Abelina. Buenas noches, buenas noches. También nos acompaña Carmen Viso, secretaria comarcal de Administraciones Públicas de la CIGA. Muy buenas noches. Buenas noches. Y además nos acompaña Marcos Pita, delegado sindical del CSIF y miembro del GES, entre otras cosas que nos irán contando a lo largo de esta noche. Muy buenas noches, Marcos. Buenas noches. Bueno, pues ya conocidos las personas que nos van a acompañar esta noche, recordarles que también todos ustedes van a poder participar, pero será después de la publicidad. Ahora es el turno de ellos porque queremos conocer un poquito mejor a las centrales sindicales que tienen representación en este Comité de Empresas. Queremos saber por quién están formadas y cómo han sido estas relaciones entre los diferentes sindicatos. Y para ello, qué mejor que comenzar con Abelina para que nos cuente un poquito sobre este Comité de Empresas y por quién está formado. Bueno, o Comité está formado por las tres centrais sindicais que estamos aquí presentes. Hay dos membros do CSIF, un membro da FIGA y dos membros de Comisión. Bueno, dende que se inició toda esta negociación, sempre fomos da man, no hubo ningún problema entre nos y bueno, os trabajadores en este momento también respaldan absolutamente o traballo que está facendo o Comité y bueno, en ese sentido temos una gran ventaja porque en otros conflictos hay diferencias sindicais, cosa que aquí no sucede desde siempre, estuemos siempre unidos. A pesar de que, bueno, hubo moitos intentos de romper a unidad de sindical, eso no se consiguió afortunadamente para os trabajadores fundamentalmente de mogastos. Aparte de eso, me comentaba, ¿cuáles son sus labores dentro de comisiones? Bueno, eu en este momento son a secretaria de Ceraldo, sindicato comarcal da FSC, o sea, da Federación de Servicios a Ciudadanía de Comisos Obreiras, que son a persoa que se encarga de, bueno, asesorar y traballar con os concellos y nas administracións públicas, en todas as entidades que teñen algo que ver coa administración. Vamos a pasar de tema, únicamente quiero un titular, una frase de cómo describirían la situación que están viviendo en Bogartos y sus funcionarios. Ay, insólita, insólita. Carmen, la unión hace la fuerza, en el ejemplo de los diferentes sindicatos, como comentaba Belén, así que es cierto que hemos podido ver que en otros sectores la unión de sindicatos termina con problemas entre unos y otros, porque son diferentes y hay discrepancias, pero aquí no ha sucedido eso, sino que os ha unido más. No, es cierto, hay una característica fundamental en este conflicto, y es a unidade, pero no solo a unidade dos sindicatos que conforman o Comité de Empresas, sino a unidade do personal laboral, do Concello de Bogartos, y por otra parte, también a unidade dos partidos políticos que conforman o oposición no Concello de Bogartos. También, sí. Eso es fundamental. Y o que comentaba Abelina, de que hay moitos intentos de ruptura, intentos de crear malos ambientes, no se fue capaz de crearlo, y como postra a manifestación de hoxe. Estamos viendo que ambas, tanto Abelina como Carmen, hablan de alguien que quiera romper estas relaciones. ¿Tiene nombre y apellidos? Sí. A persona que non quiera asinar o convenio para o personal laboral. Esa persona. ¿Cuáles son las labores dentro de la CIA? Como nos comentaba también. Igual que Abelina, son a Secretaría Comarcal de Administración Públicas, y levamos todo lo que es el tema referente a las Administraciones Públicas, a los Consellos, a Administración de la Junta, a Diputación, todo lo que se refiere a las condiciones laborales de funcionarios y personal laboral. Como también le decía Abelina, ¿cuál sería el titular, la descripción de esta situación? Increíble. Y ahora sí, Marcos, coméntanos un poquito, perteneces al CESIF, parece que uno de los sindicatos más desconocidos por parte de los ciudadanos. Si nos explicas un poquito exactamente qué es el sindicato, este sindicato, y aprovecho la misma pregunta, la unión hace la fuerza entre ellos. Bueno, el CESIF es un poco más desconocido, porque realmente ten menos músculo, porque exclusivamente un sindicato de Administración, ¿no? Por ejemplo, nos que somos os últimos a incorporarnos a Mugardos, pues bueno, solpemos el CESIF, porque moitos compañeros dos grupos de emergencia estaban con el CESIF, y bueno, fue un poco a manera de integrarnos ahí, realmente representa a funcionarios y laborales de Administración, entonces, pues claro, fuera de ese ámbito, hay gente que trabaja en la rúa, pues no ten ese músculo que todo el mundo conoce dos sindicatos tradicionales, ¿no? Y respecto a unión, pues bueno, que tienen esas compañeiras, yo síntome plenamente representado por calquera persona do comité, especialmente por la nosa presidenta, que es un poco a que está más tirando do carro y tal, y bueno, ya no vamos a falar de que después de tres años, reuniéndonos dos veces a su mano, pues ya no hay unión, hay muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, no hay que obligarnos a unirnos, y ahora, pues bueno, yo pienso que es lo que hablábamos antes, estamos plenamente unidos en una loita que solo puede tener un final, que ha firmado convenio y estabilización de un preco, y bueno. ¿El titular que darías ante esta situación? Sí, el titular que daría es Alcaldesa de la Fuga, porque es lo que le va pasando durante todos estos tres años, ¿no? Están escapando hacia adelante y como a película, ¿no? Cada vez que parece que nos vamos a casar, Alcaldesa de la Fuga, sí, entonces, por eso queda titular perfecto. Pues esto es más o menos lo que vamos a desarrollar a lo largo de esta noche, ya ven que los apelativos o la descripción de cómo está la situación no es nada la hueña, pero vamos a comenzar conociendo cómo se encuentran los trabajadores, cómo es el día a día de ellos, porque entiendo que las malas relaciones deben de desembocar en ellos. Pues, hombre, los trabajadores continúan con sus labores normales, claro es que, bueno, hay tiranteces, hay presiones, y bueno, la tarea se desarrolla dentro de lo que se puede con la mayor normalidad. Hay que pensar que los trabajadores son profesionales. En este momento está esta gobernanza, pero dentro de unos meses puede cambiar o puede continuar la misma. Digo, con esto que están acostumbrados a trabajar con moitos dirigentes diferentes. Ya son gente que leva 20 años, 25, trabajando para o Consello, y ya vivieron moitos gobernantes distintos. Si es cierto que en este momento, bueno, pues hay tensión, si hay eso, pero bueno, nunca influyen no que haz tareas do día a día, os trabajadores continúan facendo a súa tarea de forma normal, si, teñen que soportar algúnas presións, pero bueno. ¿Cuál es el ambiente entre ellos? ¿Desilusión ante la ausencia de ese convenio que parece que lleva ya años? Yo creo que ahora se están aburridos, aburridos de todo este proceso, y en algún hasta, yo creo que sienten frustración, en algunos casos, sí, porque levamos tanto tempo. Hay que pensar que en este convenio, cuando se denunció, se pusieron moitas expectativas, porque os trabajadores viñan, desde o ano 2012, de padecer todos esos recortes, que viñeron por a crise, y entonces, claro, ahora se denunció o convenio, y se creó a expectativa de que, bueno, pues ímos a alcanzar alguna mellora, vamos a recuperar o perdido. Xa non alcanzar as melloras, igual xa era demasiado, simplemente era recuperar o perdido, pues en canto a horario, en canto a permisos y licenzas, bueno, todas estas cosas que se habían cortado no ano 2012, cando o goberno de Reixói, pues publicou aquel famoso decretazo, que recortou os dereitos dos trabajadores, da administración, de unha manera brutal, entonces, claro, habíase creado expectativas en torno ao convenio, de que íbamos a tentar recuperar todo aquelo, é certo que o texto que levou moitísimo, non parecía nisiquera que fora tan difícil chegar a alcanzar, bueno, era dificilísimo alcanzar nada, un mínimo avance, pero bueno, se chegou, se chegou, moito esforzo, pero se chegou, entonces, ahora, claro, a xente dice, bueno, se chegou, todos estaban de acordo, todo el mundo estaba de acordo, y que ocurre ahora? Por eso que digo que hay un poco de aburrimento y de frustración con esta situación, o me aprobade que o xe saíron prácticamente todos os traballadores a calle, sin ningún, sin ninguna, bueno, algunos, sempre hay que se quedaron, posteriormente hablaremos de eso, ¿cuántos son os trabajadores que se ven afectados, más o menos? Bueno, os traballadores, o personal laboral do Concello de Mugar está en torno a 65 persoas, son 65 persoas, das cales, pues bueno, son de distintos colectivos, hay xente en servicios sociais, están os traballadores do GES, están os traballadores de obras, bueno, que hay, que hay os distintos servicios, de feito, bueno, o comentamos sempre entre nos, un Concello que ten un número muy importante de servicios públicos propios, que eso é de valorar, porque moitos Concello, o que fan é externalizar os servicios, si os fan as empresas, no, no, en este caso, hay que decir que os traballadores son propios, que funcionan como unha empresa, que non hai ese afán de privatización, de externalización de servicios, y bueno, eso, son 65 persoas, 65 traballadores laborales. El convenio laboral que tienen en vigor actualmente es el que data del 13, del 2013. Sí, exactamente, o convenio, afortunadamente, o convenio anterior, levaba unha cláusula de ultraatividade, porque senón, en este momento, estaríamos sin ningún tipo de convenio, porque ese era un dos medos, cuando empezou a reforma de 2012, que os convenios se quedaron moitos dele, sin ultraatividade, pero este tiña un artigo de ese convenio que decía que seguiría hasta tanto en cuanto non se aprobara un novo convenio, por lo tanto, os traballadores siguen funcionando con anterior convenio, eso sí, tampouco se respeta, tampouco se respetan a súa totalidade. ¿Qué es lo que non se respeta, por ejemplo? Pues, por exemplo, en temas de permisos, a hora de conceder bolsas, ou a hora de horarios, tema de horarios, hai traballadores que son contratados de forma temporal, para facer o tema de verano, a playas e tal, e o tema de horarios, pois non se está respetando conforme. Despois hai outras cuestións, que ese convenio non recolhe os traballadores que entraron con posterioridade no Concello, como son o tema dos GES, e entón, ten moitas limitacións. Eso foi unha das causas que nos leva a denunciar o convenio, para poder, digamos, poñer un punto de partida, no cual, a partir dese, poder ir regulando outras situacións, como poden ser a RPT, como poden ser a claridade nos permisos, e o que comentaba a compañera, de poder facer unha recuperación de dereitos, porque, como todos sabemos, nas administracións públicas, o tema de salarios non é unha cuestión que se negocie, nin en convenio colectivo, ni nada, sino que ven tasado pola lei de orzamentos do Estado. E eu, respecto do que lle preguntabas a Belina, do tema EU, en estes momentos, e o xe o que percibín, é un cabreo, cabreo por parte dos traballadores, porque a situación pasou por moitos momentos, momentos nos cuales non se entendía moi ben a posición, momentos polos que decíamos, bueno, vamos a seguir negociando, vamos a tal, pero en este momento, e tal como están as cousas, xa é un cabreo, un decir, non me podo creer que isto estea pasando, e non me podo creer que isto me este pasando en este concello. E entón, por ese motivo, eu creo que eles xa non acetan determinadas explicacións que nunca se llederon, ou que en un momento dado desta semana se llederon, e que non se llederon daquela maneira, supoño que falaremos despois desi, e entón, non acetan, xa non acetan máis, xa non nos lo dixeron, xa non queremos máis, queremos casinar o convenio xa. A ver se está cerca ese convenio con toda esta gran movilización, pero eso lo hablaremos posteriormente. El GES, podemos decir que é unha de las partes fundamentales en este convenio. Primero, me gustaría que nos contaras un poquito en que consiste este grupo de emergencia supramunicipal, en donde tiene su actuación, e además, alertaban de los problemas que presentaba este servicio. ¿Cuáles son esos? Bueno, eu penso que máis que parte deste convenio, é parte deste conflicto. O GES, hay que empezar por... Ai, é parte del conflicto porque non está dentro... É parte básica, claro. Bueno, o GES en grupo, como te dicía, supramunicipal, que damos a súa servicio a varios concellos, e que na teoría, e digo na teoría, e vou te explicar por qué, está financiado pola xunta, adicultación e por un 10% que pongo o Concello. Todas esas financiacións son a cargo de subvencións que hai que justificar. E, bueno, dende que está este goberno, a tendencia é a non justificar, así é a non fazer os traballos que van a justificar coa idea de sacarnos ese convenio e amortizar o servicio. Un pouco aí a tendencia que hai. Non sempre o dixemos, dende que empezou o servicio, hai cinco anos, que para ter un servicio público de calidad que custe o mínimo á ciudadanía, porque sempre se falaba da rendabilidade, non creemos que tenemos que falar de que se sea rentable ou non o servicio público, pero sí de minorizar o custo, tiñe que ter unha xestión. E a xestión pasa por ter unha xerarquía, un funcionamento, e todo eso onde se regula, pois se nos convene sin a relación de postos de traballo. Non se damos cinco anos sin que naide realmente diga que tarefas temos que ter, porque sempre dependemos dos concelleiros que viñeron sucesivamente, pero son concelleiros, son políticos, e ningún deles era experto na materia de seguridade, ningún deles era experto na materia dos traballos de desbroce, de todos os que temos que facer, e non existeu esa xerarquía. Por exemplo, sempre que saímos a un accidente, a calquer sinistro, non que vamos a actuar, que hai unha política de seguros, pois nos facemos un informe para cobrálo, non se chega a cobrar, cobran, non se a veces, agora, vamos, un ano de pico que non se cobran, etcétera, etcétera. Todo isto deriva en que os nosos compañeros, os nosos compañeros en concreto, o que decía que aquí Carmen e Avelina están cabreados e aburridos, porque ti sales para mañan a traballar en situacións un pouco fastidiadas, que estás ao final sufriendo todos os días pois xa 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 accidentes, que xa as tres da mañan un temporal, que xa xa puente a tal, a finalidade de que ninguén no Concello de Mugardos valora o teu traballo, ningún político de Concello de Mugardos, me refiro. Nosotros vamos a calquer outro Concello e calquer Alcalde, calquer Concelleiro nos valora e nos agradece calquer veciño e tal, pero é como un pouco ese tema, que ahora mesmo estamos nese limbo que parece que non funciona e danos a sensación de que se nos usa un pouco como cuartal con respecto ao resto de compañeros, para decir, mira, que como non podemos encaixar o GES, como non queremos encaixar, vamos a deixar pasar o tempo e que foi o que se intentou desde un principio, a decir, votaronos a nos a culpa de que non se podía firmar un convenio e nos sempre dixemos o mismo, é un problema de xeixión de servicio, non do servicio, entón, cando alguén non é capaz de xeixionar, o que fai é escapar, que é o que está pasando agora, escapar hacia adiante, culpar os traballadores, culpar os sindicatos, como están fazendo agora, xa non hai a quen culpar, aquí somos todos os mesmos, entón agora, claro, estamos nese problema, que facemos? De hecho, hablabais en el panfleto desta mesma mañana, que, mientras estabais con esa movilización, entregabais, un panfleto en el que decía que se desprecia la labor de los trabajadores e trabajadoras, ningunea, incluso amenazas constantes. Bueno, un pouco faciache referencia antes a ese tema, o que están a sufrir os traballadores, pois esto lo haces porque lo digo yo, hai unhas formas e unhas modales que, bueno, pois a veces non encaixan co que sería o desenrolo fluido do traballo, pero que eso, quero deixar moi claro, non merma o servicio que dan os traballadores. Os traballadores, a pesar de todas as vicisitudes que están a pasar, pois eso, están levando a cabo todos os seus servicios, os usuarios do Concello teñen os seus servicios en pleno funcionamento sin que eso... Aprovechando lo que comentaba Belina, sacando unhas declaraciones que hacía Pilar el 9 de febrero, instaban os empleados a cumplir o convenio laboral en vigor del 2013, en el que explicaba que se recoge unha jornada laboral semanal de 37,5 horas que nunca se han cumplido e que os obliga a trabajar los jueves por la tarde, algo que nunca han hecho, ademais, asegurando que están cometiendo fraude a los vecinos. Que opinan destas declaraciones? Bueno, o que teño que decir é que ten razón, nunca se cumpleo eso porque nos traballamos 40 horas semanales desde o día que empezamos. En verdad, tiene que ver estas que no hay 7,5 que no se lleve. Claro, mellor acá no se refería a que non se cumple ni a razón, quer decir, o mellor como nos, por exemplo, nosos servicios están cumplindo 40 o servicio de obras que se atopan unha avería e en lugar de salir a hora que ten que salir sale 2 horas despois o mellor refirís a eso. Si se está referindo a que algún dos traballadores non cumple o seu traballo está mentindo, claramente, está mentindo, non é certo. Entón, quere decir que non hai por donde colleres as declaraciones, realmente non hai por donde colleres. Por la mía parte é que xa non quero nin valorarlas. Alguna de las dos? A ver, eu creo que eso cando, o sea, que é totalmente falso evidentemente que os traballadores cumplen todos a súa xornada e sin ningún tipo de dúbida, foi un dos intentos que eu che insinuaba antes e que che comentaba de embarrar esta situación. Si que é cierto que isto é de febrero, non é de agora. Son declaraciones que se han ido cogiendo. Claro, pero hai que, tens que pensar que a non firma do convenio é de novembro do ano pasado. Si, si. Por lo tanto, en ese momento cando se deron esas declaracións por parte da alcaldesa xa tiña, xa estábamos facendo as concentracións semanais na porta do concello. O sea, eso forma parte dunhas declaracións que se fixeron en pleno conflicto. Bueno, que o conflicto é moi longo, sí. Que pode parecer moi longe febreiro, é moi longe febreiro para este tipo de conflictos porque nunca un conflicto de estas características chegou tan longe e tan extendido no tempo, digamos, tres anos de negociación, tres anos completos de negociación e un ano donde está a negociación aprobada por todos incluído o grupo de goberno o grupo de goberno e logo se desdixo. Eso vamos a empezar. Logo se desdixo. Vamos a ir paso por paso para que todo el mundo tenga constancia de como fueron las cosas. Hasta donde nos tenemos que remontar cuando comienza este conflicto, cuando se unen esos sindicatos para llevar a cabo ese convenio. O convenio o comité de empresa en común acordo con os traballadores decide que vai a denunciar o anterior convenio porque se rematará a súa vicencia e por lo tanto se denuncia o anterior convenio. Ese convenio nos temos que remontar ao 28 de xaneiro de 2006. En esas primeiras reunións todavía estaba o PP gobernando. Todavía estaba o PP gobernando. En todas esas negociacións estuvo presente un asesor contratado polo Concello que ainda estuvo hasta fai pouco. Hasta fai poucos días estuvo nas mesas de negociación controlando en todo momento a legalidade do que ali se debatía e se era conforme a lei. Ben, por diversas cuestións políticas que nos non entramos ese se fai un cambio de alcalde e entra un novo entre un novo goberno con o cual nos nos entamos a negociar. En ese momento entra a negociar nas mesas de negociación que é unha cuestión novedosa nos que nos dedicamos a negociar polos Concellos nos chama moito a atención entran a negociar todos os grupos de oposición. Todos os grupos políticos están presentes en todas as mesas de negociación incluído tamén un representante de funcionarios. Tamén. Porque non sei se conveniente aclarar que hai un acordo regulador para funcionarios e as gláceos laborais dos laborais se reixen polo convenio colectivo. Sempre se fai un convenio para personal laboral e despois esas milloras que se negocian pasan o acordo regulador para personal funcionario. Ben, temos un proceso de negociación longo e no cual antes de que rompa o goberno xa nas últimas etapas chegamos todos a un acordo e é certo o sea por parte de todos os que estábamos presentes se chega a un acordo e se decide aprobar. Queda pendiente vamos a pasar a pleno e vamos a pasar Esto é o 17 de noviembre e cando dices todos dices que tamén estaba Esquerda Unida que está agora mesmo en el gobierno é decir Pilar Díaz como alcaldesa estaba aí e había firmado. Bueno, ela non estuvo nunca presente en ningún ano de negociación. En si é o partido de Pilar Esquerda Unida. É unha cuestión que tamén votamos en falta e é que dada a situación que se criou e tanto tempo que negociamos votamos en falta unha labor de goberno verdadeira. O sea, hai un problema pois nos vamos a sentar vamos a negociálo e eu son o máximo responsable e me sento aquí e vamos a solucionálo. E o resto de conflictos como decía que tiene un bagaje en esta relación non suelen sentarse os responsables en este caso. E sobre todo cando hai algún tipo de problema ou cando se encalla ou algo pois sempre se sentan e buscan a solución. Sempre se buscan a solución. Que en este caso non parece... non, 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 non. Outra cosa que quería decir é que o problema que nos encontramos é cando por parte do grupo de goberno non se nos dice se se vai a levar a pleno ou se non se vai a levar a pleno estamos en unha situación de impas no que non se nos dice nada non se fala nada e cando temos que retomar as movilizacións facer unha serie de movilizacións. Como viven la gente los que están implicados en el hecho de el 17 de noviembre se aprueba el texto definitivo el agneso de los trabajadores del GES solo queda llevarlo a pleno e non llega e queda llevarlo a pleno pero nunca llega como se vive eso? Qual é a situación que é o que que se demanda? Pois fatal porque realmente nosotros traballamos moitísimo en eso e paralelo a eso veñen moitas cousas como a modificación da relación de postos de traballo a que non falamos pero hai que profundizar nesa parte como é esto que comentaba Carmen que non podemos ir a formación porque se nos denega porque si un montón de cousas que cando tes un marco regulador cando ves ese horizonte pois dices home pois ahora que se vai a aprobar o convenio o seguinte que imos ir pois a relación de postos de traballo a atacar estabilidade laboral porque falábamos de que hai 65 compreados no concedo en guardos cunha inestabilidade laboral brutal con xente que le van encadenando contratos 15-20 anos que é unha barbaridade unha barbaridade entón todas esas cousas teñen que ir por partes cando xa estás vendo a primeira parte e dices home pois fin vamos ter un marco legal de verdad co que poder traballar co que poder tal e no e outra semana e no e outra semana e no e outra semana e no claro ao principio que hasta nos como delegados sindicais daba hasta vergoña falado cos compañeros porque parecía que oi pero non sei xe xe que tal hasta que bueno pues mira facíamos asambleas esto que hai esto que hai esto que hai os traballadores so foram vendidos e non sei quanto en estas negociaciones en las que llevaron que é lo que se recogía en ellas pois recogía un convenio de mínimo realmente como digan as compañeras osea non se recogía absolutamente nada que non teñan outros convenios da comarca ou nada especifico absolutamente nada o que non se queria recoller era por parte do goberno as cousas mínimas é dicir porque non querían recoller cosas o estatuto básico do empleado público como horas como turnicidades como días de asuntos propios como eso eso non o querían recoller pero pero bueno eso se sabe o despois é dicir atado a 69 porque se lavará un convenio normal convenio de mínimos y básico los aspectos fundamentales a destacar en ese convenio aparte de lo que nos comentaba la recuperación de los derechos dos derechos que se habían perdido en torno a días de asuntos propios en torno a días de vacacións por antigüedade estaban o temado bueno unhas axudas para a xubilación permisos para a formación bueno cosas moi básicas seguro de vida que non temos seguros de vida no cosas moi moi básicas non 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 iban a a desestabilizar as finanzas do Concello de Mugar de ningún modo formación e formación sí sí cosas moi básicas outra cousa e o tema da valoración de riscos e de todo o tema de seguridade e saúde que apenas este concello bueno pois non non fai moito finca pene nin pon moita atención en todos estos temas hai un comité de seguridade e saúde que non convoca que non eso non hai valoración de riscos entón un pouco tamén se profundizaba en que todo eso se levase a cabo e estuese un pouco máis regulado e máis a verdade que se nos puséramos se tuveramos que empezar a negociar en este momento un convenio colectivo negociaríamos outras cousas exactamente outras cousas moi distinto pois agora que está a cousa que non va que ni viene é o momento non porque se levamos tres anos para un texto que foi tratado pois imagínate empezar agora outra vez de novo necesitamos por menos un respiro aprobar este e empezar a traballar na relación de postos e depois paradóxicamente paradóxicamente prácticamente si conseguimos que este convenio se firme e se entre en vigor pois prácticamente estará caducado obsoleto sí porque a vixencia se acaba no ano 2019 o sea está sí sí ese é a paradoxa ese é a paradoxa que se dá porque claro un ano que se leva rematada a negociación e sin firmar máis outro que era o que tiña de vixencia cando si conseguimos que sacalo adiante e que entre en vigor pois xa ves xa está para a denuncia já estoy vendo a siguiente lucha esto habrá que empezar a preparar xa sí porque además hay que decirlo como decían os compañeros hay que reconhecer que ahora mismo xa casi casi se quedou moi moi baixo porque bueno as cousas foron evolucionando en estos tres anos se deron tantos tantos cambios en torno ao goberno a posición do goberno central a a mellora entre comiñas do que a crisis económica e que xa parece que empezan a fluir de novo as melloras un pouco para os traballadores que empezan a chegar tímidamente pero que empezan a chegar entón ahora mismo os convenios se están quedando prácticamente obsoletos pero bueno estaba esta situación comenzaba con el Partido Popular se presenta en agosto del 16 una moción de censura al Partido Popular a Juan Domingo de Deus sube el tripartito Esquerda Unida Venega Iniciativa Ciudadade Mugardos creen que en este momento van a cambiar las cosas va a haber más facilidad para llegar al convenio y cuando comenzaron esas trabas por parte del gobierno A ver hasta hasta que se hasta un momento en que se aproba o convenio y pasa este último ano foi unha negociación más o menos normal con os seus tiras e afloxas con os seus podes decir pues con os seus problemillas varios hay que decir que por ejemplo os sindicatos non se levantaron en ninguna ocasión da mesa en ninguna ocasión fomos dialogantes fomos pacientes esperamos aguantamos desconvocamos movilizacións cuando se pediu a mediación para darlle un pulo a que se pudiera chegar a acordos nunca nos levantamos o gobernó si se levantou en dúas ocasiones la mesa nos deixou el gobierno se levantou la mesa de negociaciones pero en este caso la alcaldesa nunca estuvo en esas mesas o representante de personal que era a persona encargada de negociar en ese momento y es en junio cuando deciden solicitar la mediación al Consello Galego de Relacións Laborais por que toman esta decisión porque en ese momento non había forma de que se nos dera unha explicación coherente de cal era o motivo real porque non se levaba a pleno o convenio entonces en ese momento pensamos que ten que ser unha persona externa allea a que a que medie o a que diga bueno pues este é o problema o que caleo o que está perturbando o chegar a Bonporto entonces o pedimos mediación o Consello acepta a mediación Consello acepta a mediación a mediación se pide o 26 de abril tuvemos algo extraño e creo que na historia do Consello Galego de Relacións Laborais que é un proceso de mediación longísimo longísimo porque hai outros conflitos que atinxen ou se alletocan a un montón máis de traballadores e en 15 días están solucionados en este caso votamos hasta junio casi dos meses casi dos meses Quienes participan en estas negociaciones en a mediación? En a mediación participan todas as persoas que estuveron negociando o convenio participan grupo de goberno grupos de oposición sindicatos e o mediador e o representante e o asesor legal do Consello en todo momento estuvo presente o asesor legal do Consello que un asesor que velaba por unha parte para asesorar ao Consello pero por outra parte velaba para que todo que estábamos falando non se salira da legalidade entón temos unha mediación e xa chega un momento que a mediación non dá para máis entón se acorda que se nos plantea que unhas cuestións que retrasa ou que pon incombintes é que ten que haber unha regulación específica para o grupo de emergencia supramunicipais se chegan a decir cousas tan escandalosas como que por exemplo estas personas teñan que ir a 1900 horas de xornada laboral anual cuando o normal son 1642 con as 37 horas e media e entón se chega a un acordo de que hai un anexo que se ten que incorporar o convenio e que se vai a firmar con o convenio as dúas cousas en conxunto se non chegamos a un acordo sobre o que se dice en ese anexo pois se solicitará un arbitraxe como non se chega a acordo se solicita un arbitraxe e o árbitro con un compromiso de arbitraxe nos sometemos a arbitraxe van estas cuestións e en estas cuestións pois decimos se estamos de acordo en que vayas se plantean cuatro cuestións e se emite un laudo sobre ese tema a final de a 26 de setembro remato a arbitraxe anteriormente a isto cando se decide llevar a cabo esta mediación desde o gobierno non ponen ningún problema le gusta o sea, le gusta aceptan quero decir este medio sin poner ningún aceptan porque se ven un poco obligados a aceptar es decir de hecho pero con el compromiso de aceptarlo no? si, claro un goberno progresista feminista defensor dos trabajadores creo que se ve un poco obligado a aceptar esa mediación porque hai dúbidas nos tiñamos dúbidas de que se aceptara o concelleiro que estaba ali un poco que bueno cada cinco minutos tiñe que parar para consultar porque inda que a alcaldesa non estaba estaba quer dicir non estaba en ese momento pero na sombra estaba informada de todo sabemos ibanse obligados a aceptar esa mediación como comentaba Carmen ademais do asesor legal o mediador que participaba ata en seis reuniós que decía Carmen ata en seis reuniós non era era unha persoa catedrática de direito laboral algo do tema sabía non? e non podido mediar o sea, a realidad foi unha mediación que non medió porque para mediar é que unha parte ceda un pouco e a outra ceda moito non? non houve mediación o que houve en realidad era que ningún mediador entendía que era esa situación creían los trabajadores que con esta mediación ya sería la manera de poder llegar a ese acuerdo e solventarlo supongo que non tendríais en mente que esto llegara a ser un proceso tan largo e que además non se llegara a aceptar eu cando realmente penso que os trabajadores eso viron claro era cando eles se xogaron todo a un arbitraxe bueno, eles e nos que aceptamos un arbitraxe dicindo oye, pois mira xa non chega máis pois si temos a mala suerte de que o árbitro ve que non pois bueno que nese anexo teñen que ir cosas que non mágo que se xa arriscámonos non estábamos convencidos porque eran cosas do máis normal igual que o convenio non tía nada fora de tal e é un compromiso asinado o sea, temos un documento asinado polo conselheiro de persoal donde di donde din eles ademais non nos si o que diga o arbitraxe firmamos o convenio e o din eles ponendo unha clausula especifica de que ten que estar o arbitraxe para firmar ese convenio e llega junio e se conoce la resolución por parte del consello que é o que dice? pois é un pouco o que te acabo de explicar o tema de de hai unha o sea, hai unha mediación esa mediación da un tempo para chegar a unhos acordos con respecto a nesogés pero se non hai acordo se irá a esa arbitraxe entón non hai ese acordo non se chega se plantea tal e se vai a laudo ese laudo é un arbitraxe é un arbitraxe de equidade esa arbitraxe de equidade significa que ten eficacia de cousa xudgada polo tanto ten que ser acatada tiene valor de sentencia exactamente se non non te comprometas se non non te comprometas a que vas a acatar o laudo é unha eficacia é igual que unha sentencia exactamente vamos a seguir desarrollando todo este problema pero será después de la publicidad non se movan volvemos en unos segundos en unos segundos